Música Cerca de medio centenar de vecinos de todas las edades participaban este domingo en Peralejos de Abajo en la plantación de 42 árboles frutales, iniciativa que se enmarca en el proyecto árbolar promovido por la Diputación de Salamanca con la colaboración de la Junta de Castilla y León y en esta ocasión con el Ayuntamiento de Peralejos de Abajo, además de la Fundación Tormes encargada de la coordinación. El lugar y la hora del encuentro era la plaza de Vicente del Bosque a las 10 de la mañana junto a las puertas del Ayuntamiento y donde esperaba el alcalde de la localidad, Alfonso Castilla, junto con el técnico de la Fundación Tormes, Carlos Tapia. El objetivo de la jornada era la plantación de 42 árboles frutales, 7 especies con 6 ejemplares de cada una como recordaba el regidor, almendros, nogales, manzanos, perales, membrillos, higueras y olivos y que serían plantados en distintos puntos del municipio, especialmente en zonas urbanas como el atrio de la iglesia, el parque, el centro médico y en el camino de acceso a este último edificio. Antes de dar salida, Carlos Tapia ofrecía una interesante charla para explicar el proyecto arbolar y sus objetivos, así como los motivos por los que han sido elegidos los árboles frutales y no ornamentales como suele hacerse en este tipo de actuaciones. El proyecto, al final vamos a llegar a 58 municipios, pero como tiene que haber esta concienciación, pues ese ha sido el motivo. Y al final se van a poner alrededor de los 2.500 árboles frutales. Por un lado, al haber elegido los árboles frutales, podríamos haber pensado en otras especies, a lo mejor nos gustaban más, las especies ornamentales. Pero nosotros, desde que empezamos a trabajar en el tema de restauración o recuperación de las degradadas, siempre hemos trabajado todo con plantas autóctonas. Y por un motivo muy sencillo, es una planta que ya está acomodada al sitio, que está acostumbrada a la climatología y da muchísimos menos problemas. ¿Qué sucede con las plantas ornamentales? Pues, al margen de que puedan ser más bonitas, muchas de ellas se nos están yendo de las manos. ¿Vale? Y a lo mejor habéis oído, porque se está empezando a poner muy de moda el tema de las especies exóticas invasoras. Y no es solamente en plantas, sino es en insectos, es en aves, es en mamíferos y es en peces. ¿Qué ha pasado? Porque nos hemos traído muchas veces especies de otros lugares que nos han escapado, los hemos soltado y el problema que se está originando es muy serio. Por otro lado, en los lugares que se ponen, lo que vamos a generar es, digamos, incrementar es la biodiversidad, es el que vamos a traer mucha vida. ¿Por qué? Pues porque estos árboles frutales, como les voy a decir luego al final, dan mucha floración. ¿Vale? Y al haber floración, ¿quién va a venir? ¿Qué te pillas? Las abejas, yo tengo muchos polinizadores, ¿vale? Nos van a venir insectos buenos y insectos malos. Los que llamamos malos, que no son tan malos. Cada uno cumple sus cultivos, eso está claro. Y las abejas, pues ya sabéis el problema que tienen hoy en día, ¿no? A nivel mundial, están desapareciendo por distintas circunstancias. Ahora encima, si era poco, tenemos la anispa asiática también, que se carga una colmena en cuestión de hora y media de hora. Si las abejas desaparecen de la paz de la tierra, nosotros vamos a ir detrás, en poco tiempo. Porque damos cuenta que son los que producen toda la polinización de todos los productos agroalimentarios, que son la base de nuestra alimentación. Posteriormente, Carlos Tapia explicaba, junto al edificio de las escuelas, lugar donde esperaban los 42 árboles para su plantación, los beneficios del injerto frente a la plantación de árboles de una sola especie y las particularidades que conlleva su plantación. Como os he dicho, las especies que hemos traído, todos frutales. Hoy en día todos los frutales vienen injertados, ¿de acuerdo? ¿O se vais algo raro en el árbol? El injerto está muy bajo. Tiene ahí una verruga o una cosa rara, ¿verdad? Eso... Ese para mí que va a estar enfermo, ese se va a secar. Eso... Está muy mal hecho porque... Ya no lo ponemos, si le va a secar, no lo ponemos. Bueno, esa curvatura, esa verruga que tiene ahí es el injerto, ¿de acuerdo? ¿Por qué injertamos? Para conseguir mejorar una serie de propiedades. Y los injertos tienen que ser en especies muy próximas, ¿vale? Como se suele decir, y me lo han dicho en un montonazo de pueblos, pipa con pipa, chocho con chocho. Es decir, no puedo poner este almendro, que es de hueso, en un manzano, ¿vale? No puedo poner un manzano en un melocotonero. Manzano con manzano, pegados con perales. El peral, por ejemplo, es curioso. El peral suele ir injertado sobre el membrillero. Si lo hacemos al revés, no sale. Por los caprichos que tiene naturaleza viejo. Pues este no lo quiero. Y no va a agarrar. Y es difícil que agarre. Entonces, todos hoy en día vienen injertados. ¿Por qué? La parte esta de aquí para abajo es lo que se llama patrono, portainjerto. ¿De acuerdo? Ese nos va a reportar una serie de características y de beneficios. Y la parte de arriba, lo que es la variedad, nos va a dar. La juntamos y ¿qué logramos? Por la parte de abajo vamos a lograr que detrás de esto hay muchísima investigación. Nos va a dar varios de trabajo para determinar qué especies son las mejores para utilizar de patrones y cuáles de injertes y cuáles van mejor unas con otras. El patrón, lo que son la parte de abajo, las raíces, lo que nos va a facilitar es que se acomoden más que por suelo. Que sean solo astillosos, que sean solo salenosos, que sean calcáreos, que sean... Entonces vamos a tener una amplia gama de lugares en los que lo podemos poner. Van a tener mayor resistencia también a la sequía. Van a tener mayor resistencia a enfermedades y a plagas. Y sobre todo la propiedad más importante en estos momentos es que esto, que suele tener mucho vigor de aquí para arriba, no les va a dejar crecer en exceso. Seguro que por aquí tenéis, que se me están empañando las gafas y no veo, no sé si ese árbol de ahí es algún frutal. Ese es un laurel, ¿no? Ah, es un laurel, es que no. Por abajo hay un... un nogal. Bueno, si tenéis a lo mejor todavía un manzano de los de hace 40, 50 años, 50, os acordáis que eran árboles enormes, árboles muy grandes. Claro, ¿qué pasaba en esos árboles? Que para recoger la fruta te tenías que subir en unas escaleras a las ramas con el riesgo de caerte. Las podas, pues también se complicaban. Los tratamientos, sin embargo estos ya lo que crecen es muy poco, quedan mucho más recogidos. ¿Vale? Para eso, pues para facilitar la recolección, los tratamientos, las podas y hacerlo más sencillo. Aquí vamos a poner 42, en toda la provincia vamos a poner los 500. Pero daros cuenta, los cientos de miles de hectáreas y árboles frutales que estamos en el transporte. Una vez explicada la forma de proceder a la plantación, los participantes se dirigieron hacia la zona del consultorio médico para iniciar la plantación. No me llaman, no me llaman, no me llaman, no me llaman. Hasta centro, me digo. Por aquí tienen que ser de pequeño porte, graso e rostro. ¿Por qué? Me voy a montar mucho. Vamos a plantar. Yo también quería plantar un árbol, pero no tengo tiempo. Hola. Hola. Hola, mi papá. Sí. Hola. Pues ya no está flores, no está. Pues ahora ha salido ya. El agua tiene que empapar la tierra, estas ahora. ¿La tierra no se aprieta? Sí, sí. ¿Alguien tiene un atacador mío? ¡Qué bueno! ¡Uy! Abre y juntó el casete, Daniel. Hay que ir recogiendo los cascos. ¿Se han venido a comer? No sé, pido para acá, pido para acá. La ceguera es en un sitio que sea con más piedras en el atrio. La ceguera es en un sitio que sea con más piedras en el atrio. La ceguera es en un sitio que sea con más piedras en el atrio. La ceguera es en un sitio que sea con más piedras en el atrio. La ceguera es en un sitio que sea con más piedras en el atrio. La ceguera es en un sitio que sea con más piedras.